María Mercedes Francione y Gloria Massa, mis amigas que están aquí para contarme algo hermoso, pero divino que van a ser, y les doy la bienvenida. Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Acá estamos con mi compañera. Muchas gracias, muy buenos días para todos y una alegría estar como siempre con vos. Ay, mirá, qué felicidad. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Y yo siempre recordando de mis comienzos, así como Gloria también en el comienzo de Mujeres aquí, pero María Mercedes fue de la época del 2012. Mirá, cuánto tiempo, mi amor. Qué falta, pasó mucho. Pero qué lindo es verte, verte y qué lindo lo que me venís a decir, esto que van a realizar ustedes, este taller, tomar conciencia es bienestar. ¿Qué es esto? A ver, cuenten un poquito para mis amigas. Tomar conciencia, estamos hablando en este taller con respecto a educar las emociones, pero para esto, es como dijimos antes, es fundamental tomar conciencia. Y de dónde sale el hecho de poder tomar conciencia, de trascender y volver a nuestra esencia, encontrarnos con nosotros mismos, volver a nuestra esencia, saber que nacimos en el amor, nacimos libres y por eso mismo tenemos que volver a despertar nuestra conciencia y ahí es cuando trascendemos. Nos conocemos emocionalmente, yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos, simples seres humanos, como reconociéndonos emocionalmente y sabiendo de nuestras emociones, podemos llegar a entender a los demás y entendernos a nosotros mismos. ¿Y de qué hablamos ahí? Trascender al ser, poder ponerme en el lugar del otro también tiene que ver con mi vida y con la de los demás. Así que bueno, es muy lindo este tema, todos los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar de la felicidad también, por supuesto. ¡Qué tema tan importante! Vamos a hablar de todas aquellas personas que tengan ganas de conocerse emocionalmente y educarse emocionalmente. Nosotras lo hacemos de corazón, nos gusta mucho lo que hacemos, amamos lo que hacemos y básicamente queremos ofrecer y compartir con otras personas esa educación, ese camino hacia la educación en cuanto a los valores, específicamente a nosotros como seres humanos. Y bueno, espero que les guste y los esperamos a todos con el corazón abierto. Qué lindo, ¿no? Esto de trabajar un poquito para hacer cada día mejores, ¿no? Porque lo necesitamos, estamos necesitando en estos tiempos de esto tan lindo. Y este taller, yo me quiero anotar, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? A ver, contame un poquitito porque tiene tres fechas por lo que veo, ¿no? Son tres módulos, el primero es el 14 de septiembre, luego sigue el 21 de septiembre y el 28. Y el tema básico, si nos preguntaran qué vamos a tratar, es que si queremos sanarnos, tenemos que cambiar nuestras creencias, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, vaciar nuestra mente y poder permitirnos, darnos el permiso de poder llenarnos con pensamientos nuevos. Porque el secreto nosotros decimos en que está en saber que nos merecemos, nos merecemos todo lo mejor. Y por ahí empieza, saber que somos merecedores de todo lo mejor. Es educar cada una de nuestras emociones. Para todos, para todos, en algún momento, si queremos, es posible. No estamos hablando de fácil, es posible y lo podemos lograr. Sí, todo se puede, es querernos, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos que, a ver, parar un poquito, ¿cierto? Porque estamos tan así, tan apurados, tan con muchas cosas, y decir, bueno, lo bueno que es para empezar a cambiar. Más que nada disfrutar el hoy, el vivir. Lógico. Vamos a ir, o sea, básicamente es eso, vivir, ¿no? Con todo lo que tenemos, con todo lo que traemos y permanecer en el hoy. Yo creo que se trata específicamente de eso, de amar la vida a nosotros mismos, de cuidarnos, de cuidar a quienes queremos. Y bueno, todos estos pensamientos, educar nuestros pensamientos, para ello es primordial. Es muy lindo este taller que se va a realizar en Calambur. En Calambur. Un lugar mágico, digo yo. Es un lugar mágico, realmente, lleno de luz, donde tenemos tres días para vivirlos intensamente y aprender a contactarnos con nuestro ser, donde podemos encontrarnos con muchísimas cosas. Por ejemplo, aprender a ser responsables y protagonistas de nuestra propia vida. O sea, aprender a ser libres, aprender a sanar los miedos, la culpabilidad, esa famosa culpa que siempre enferma y que es uno de los más grandes detonantes. La culpa y el miedo son los mayores detonantes de todas enfermedades. Entonces, nuestro trabajo es, bueno, cómo podemos modificar estas emociones para que nos construyan. En vez de destruirnos, trabajamos con el perdón, como dijimos antes, que es posible, con el desapego, con el hecho de amarnos a nosotros mismos. Qué difícil, ¿no?, eso de nuestra autoestima, digamos. Qué difícil y qué importante a la vez. Claro, porque si no nos amamos nosotras, no podemos amar al otro. ¿Cómo hacemos? Yo creo que todo se puede y en eso se basa esta educación, esta educación tan hermosa, tan intensa, que provoca el ir conociéndonos de a poquito, despacito, de a poquito, reconociéndonos, qué me pasa, cómo voy pensando, cómo pienso todos los días, con respecto a mi imagen, en relación a lo que soy. Así que, bueno, de eso se trata este hermoso taller que tiene estas tres modalidades. Bueno, y las chicas, para anotarse, ¿qué deben hacer? ¿Hay un teléfono? Sí, nosotros tenemos un player que está dando vuelta en las redes. Creo que está en tu página también. Sí, obviamente, pero lo vamos a decir también. Bueno, les vamos a contar a las chicas y chicos, a todos, los esperamos a todos. Si quieren inscribirse, lo pueden hacer a nuestros teléfonos. Estamos esperando su mensaje. Los teléfonos son, bueno, 3472-540099 y el de Mer, que ahora te lo va a decir ella. A ver. 554461. Claro que sí. Y bueno, y ahí las chicas se pueden anotar. También, si tienen alguna duda, en la página de Mujeres, yo después les paso lo que las chicas nos piden para saber cómo hacer. También, mediante el Facebook, nos pueden mandar mensajito y también inscribirse. Así que las esperamos y los esperamos. Muy bien. Gracias.